Andrés Bautista nueva vez amenaza con someter a la justicia al ex procurador Jean Alain Rodríguez y de Ñapa al expresidente Danilo Medina, algo que podría sonar música para los oídos de muchos pero tengo para decirles que esto no es así en el caso de Luis Abinader quien no quiere que se toque ni siquiera con el pétalo de una rosa a Danilo y a continuación te vamos a exponer cuál es el juego crudo de intereses y de poder que así lo dicta prepárate porque estás a punto de conocer un capítulo más digamos inédito en lo que es la fauna de la política dominicana En el partido de la liberación dominicana todo se perfila que los que van a estar compitiendo de tú a tú por la candidatura presidencial de ese partido para el año 2024 son Abel Martínez de un lado y Francisco Domínguez Brito del otro ¿Cuál podría ser el error que esté cometiendo cada cual que le podría a su vez impedir llegar a esa meta? Un análisis nos da la respuesta Llegamos al final de la semana y mi cerebro necesita estar bien activo y todo el que es asiduo a esta plataforma sabe que en las madrugadas tomo mi café en sus sabores de avellana, caramelo, vainilla, chocolate y el sabor natural si eres amante del café e incluso voy un poco más lejos no eres muy asiduo, prueba un sabor de café no solo diferente sino también mejor mi café dejo el número de contacto en pantalla para que así lo verifiques En las últimas horas a raíz de la carta que le envió Jan Alain al presidente Luis Abinader a raíz de lo que ha dicho el mismo Ángel Rondón y que ha corrido la tesis por así decir de que Jan Alain está preparando el expediente para su asilo político ha sido inevitable vincular la figura de Danilo Medina a todo esto y en sentido general lo que se ve es que las acciones de Jan Alain están acelerando ese proceso de caída en manos de la justicia de Danilo Medina es así como se están viendo las cosas sin embargo hay que revelar un hecho puntual que se está dando en el gobierno que le pone trabas a ese asunto y que obligaría a que el mismo Luis se meta en ese asunto y pare eso en buen dominicano yo he sido, modestia aparte, el único analista en República Dominicana que ha dicho que la relación entre Miriam Germán y el presidente no es la más armoniosa pero también he dicho que la relación entre Miriam, Jenny Bernice y Wilson Camacho tampoco lo es por el simple hecho de que a Miriam y a Wilson le gusta ejercer sus funciones de cara a la opinión pública de una manera que no es del agrado de Miriam Germán y para muestra un botón en medio del susodicho atentado contra la magistrada o procuradora adjunta todo lo que dice, miren Germán es que el que ejerce esta profesión sabe a lo que se expone eso en vez de sonar a espaldarazo me parece más bien un boche público a Jenny Berenice y así estando las cosas y con lo que le voy a revelar a continuación quiero preguntarle a ustedes y dejen sus comentarios en la cajita ¿no? de este video si Danilo Medina es en este momento digamos proclive de que le echen manos ¿qué es lo que está pasando señores? y aquí comienza la cruda revelación no sé si usted conoce que en un estado de emergencia las licitaciones que se hacen en el estado valga la cacofonía pasan por un proceso menos riguroso menos burocrático menos protocolar que cuando se está en una situación normal porque se supone que en emergencia todo lo que compra el estado es digamos herramientas ¿no? que van a ayudarle al mismo a responder de cara a la ciudadanía frente a la amenaza en la que esa se encuentra en este caso ya todos conocemos lo que está ocurriendo con el patógeno en nuestro país entonces hay muchos funcionarios hay directores generales e incluso ministros que se están aprovechando de esa flexibilidad para hacer su agosto para pescar en río revuelto y se están buscando la funda funcionarios de este gobierno del gobierno del cambio y Luis Abinader lo sabe está al tanto de eso pero el presidente no puede comenzar a quitar cabeza una tras otra a modo de reacción en cadena porque eso traería una crisis de gobernabilidad que se lo llevaría a él mismo y usted se preguntará ¿pero qué tiene que ver eso con que metan a Danilo preso? señores, muy simple Luis Abinader es un presidente Luis Abinader tiene que cuidarse y así él mismo lo sabe de que en el futuro una vez él esté fuera del poder a ningún presidente en ejercicio se le ocurra vincularlo con cualquier caso por más nimio que sea siempre que exista la base jurídica para que se comprometa al presidente lisa y llana esa es la razón por la cual a Luis Abinader no le interesa que toquen a Danilo Medina usted puede ver una prueba en el freno que le ha puesto Luis Abinader a su justicia independiente en el tema del presupuesto vuelvo y lo reitero Miriam Germán necesita más presupuesto más dinero para entre otras cosas y ese factor que voy a señalar es muy sensible algunas personas con las cuales la procuraduría y esto es otra primicia se ha comprometido a nivel de delatores gente a las que se le ha prometido que si brinda la información esencial o capital más bien diría yo no tendrían la posibilidad de salir de República Dominicana con todas las garantías del lugar o gente a la que se le ha ofrecido incluso un mejor nivel de vida del que ya tiene si colabora, si coopera pero para que eso se lleve a la práctica la procuraduría necesita más dinero ese es tan solo un ejemplo puntual de cómo a través de mayor o menor presupuesto se frena el ejercicio de la susodicha justicia independiente porque una cosa es el deseo de Luis Abinader de no cargar con esa canana de que metan preso a Danilo sabiendo él que tiene decenas de funcionarios que se la están buscando en este gobierno aprovechándose del estado de emergencia y Luis quiere eludir la responsabilidad histórica a corto y mediano plazo de que por ahí una vez él esté fuera del poder le entren porque si hay algo de lo cual podemos estar seguros es que al presidente le interesa salir limpio de esta vuelta no es verdad que un individuo que tiene una fortuna de no sé 20, 30, 70 millones de dólares le va a interesar manchar su honra históricamente desde el cargo más importante que ciudadano alguno puede ocupar en República Dominicana yo no creo digo al menos esa es mi óptica al menos esa es mi lectura no creo que Luis Abinader se vaya a ensuciar con eso pero lo pueden ensuciar uno de esos funcionarios que se la está buscando esto suena grosero y a mucha gente le podrá sonar increíble pero miren en este celular que tengo yo por aquí por favor pásenme el celular pásenme un celular cualquiera ahí ya exacto en este celular que tengo yo aquí todos los días me llegan denuncias con pruebas de licitaciones amañadas en procesos de estado de emergencia pero ocurre tómalo por ahí agarra ahí producción pero ocurre que a mí no me interesa salir a la calle sabiendo que hay una persona que tiene una intención para darme un tiro porque yo le arruiné una búsqueda en el estado ese no es el estilo de vida que quiero llevar ahora sí puedo decir que se la están buscando en el estado de emergencia y que Luis lo sabe y que él está consciente de que al menos eso se le está saliendo de control se le está yendo de las manos y esa es la razón por la cual a él no le interesa que toquen a Danilo Medina pero una cosa es él y otra cosa es Miriam Germán y otra Jenny Berenice que quisiera casarse con la gloria interrogando a Danilo Medina y luego despachándolo a una prisión preventiva ¿qué les parece? así están las cosas ese es el juego de poder en República Dominicana a este instante quiero que opinen y me dejen su comentario en la cajita para estos pines prometo leerlos a todos vamos rumbo a los 200 mil suscriptores con tu apoyo si tú aún no lo has hecho hazlo activa la campanita y por favor comparte nuestros contenidos porque esta plataforma se mantiene en pie no con el dinero de empresarios no con el dinero de políticos no lo hace sobre la base de la economía de la atención que entre otras cosas se beneficia de las colocaciones de YouTube pero también de que tú compartas estos contenidos es un efecto en cadena y para ello contamos contigo gracias de antemano y también a los seguidores más fieles que siguen haciendo sus aportes a través de Patreon dejo el link en la descripción de este video para que accedas y aportes lo que quieras cuando quieras pero también directamente a nuestra cuenta de Paypal que sería santos.aneudis24 arroba gmail punto com aneudis con y gracias gracias a todos porque digamos con esa muestra de atención por parte de ustedes es que se nos motiva para seguir esto y digamos que el trayecto caramba sea largo si tu deseo es adquirir tu primer carro o cambiar el que ya tienes no dejes que la situación por apremiante que parezca te frene o te inhiba en esa meta y te voy a recomendar ahora mismo una forma en la cual tú puedes ir explorando la posibilidad de eso y es a través de www.automovilesrd.com para que no tengas que salir de tu casa y desde la comodidad de la computadora o tu celular puedas comenzar no hacer scroll y entrar a tal o cual dealer etc a través de esa página un inventario un catálogo de los más importantes dealers de república dominicana entra a www.automovilesrd.com es muy posible que el carro la jipeta que tú quieres o necesitas esté allí esperando por ti al precio que más te conviene me parece ya inevitable olvidémonos de cualquier otro candidato en el PLD que no sea Francisco Domínguez Brito o Abel Martínez de cara al año 2024 ambos son candidatos muy sólidos se podría decir que tienen incluso el mismo perfil porque siento que ambos son conservadores lo cual sería del agrado de la élite convencional de república dominicana que está buscando desmarcarse de ese perfil del candidato del PLD que viene desde abajo trepando y haciendo dinero en la política y por qué es importante señalar esto porque fue eso lo que creó ese escenario de poder en nuestro país en el cual la élite empresarial se sintió amenazada por el comité político del PLD un grupo de individuos que salvo Euclides Gutiérrez Félix y uno que otro más hay que decir que Euclides llegó a ese partido y a ese comité político con millones decenas de millones de pesos que él heredó de su padre es decir no era el típico PLDista que llegó en chancleta y salió en jipeta pero salvo Euclides la mayoría son personas que treparon socialmente a través del quehacer político y que ejerciendo tráfico de influencias construyeron entramados de negocios que le hizo competencia a la élite empresarial entonces ese comité político pasó de ser el típico digamos funcionario que cobraba una comisión a ser un elemento activo y accionario de cualquier emprendimiento comercial que se daba entre el sector privado y el estado dominicano eso fue lo que le pasó factura al leonelismo y lo que también le pasó factura al danilismo porque el expresidente Medina queriendo salir del poder con un emporio económico más poderoso que el que había forjado leonel Fernández le dio carta blanca luz verde a su cuerpo de funcionarios para hacer y deshacer en los últimos cuatro años de gobierno y eso fue lo que trajo la desgracia el cataclismo toda esa digamos toda esa panoplia o catálogo de escándalos de corrupción de los que usted ya ha escuchado ahora bien tanto Francisco Domínguez Brito como Abel Martínez no llegan a ser candidatos de ese partido en esa condición o en ese perfil y eso es algo favorable y que le trae tranquilidad a la élite empresarial porque asume que no son personas que van a buscársela lisa y llanamente al estado ahora hay un error que está cometiendo Francisco Domínguez Brito siento que Domínguez Brito está queriendo apalancarse mucho en Danilo Medina le está buscando el lado a Danilo Medina y si él no lo sabe ya afuera se está diciendo que Francisco Domínguez Brito está tratando de que Danilo Medina lo vea como su candidato en el 2024 cosa que no pudo lograr en el 20 ya usted conoce el expediente o el libreto de Gonzalo Castillo a.k.a. el penco y cómo terminó eso y a mí en lo particular a ver de que ciertamente ahora Danilo se ve obligado y acorralado a tomar otras decisiones a mí no me queda muy claro yo no confiaría mucho si fuera Francisco Domínguez Brito en que Danilo Medina le va a pichar el juego me parece que ese es el error que está cometiendo Domínguez Brito ahora del otro lado Abel Martínez está llevando un tipo de campaña digamos de impacto que no creo a menos que él se renueve lo cual sería posible pero ciertamente el tema haitiano es uno que siempre nos va por así decir nos va a mover como dominicanos pero fuera de eso otras cosas por ejemplo el tema de impedirle a las personas en los parques que si no traen la famosa tarjeta que ya no pueden entrar yo pienso que antes de tomar ese tipo de medidas tan drásticas y que incluso podrían pasarle factura más adelante antes de tomar esas medidas debió hacerse un estudio científico social más exhaustivo porque ahora a simple vista la impresión que me queda a mí es que Abel Martínez es el tipo de persona que toma acciones a la ligera y eso no es favorable de cara al perfil de una persona que aspira a ser presidente de la República Dominicana siempre el electorado cuando le toque digamos ejercer su derecho al voto sobre la base de la más mínima crítica o escrutinio al perfil va a valorar como positivo que se vea una persona que cuando toma una decisión no lo hace de manera apresurada pero esos son dos errores uno de Abel Martínez el otro de Francisco Dominguez Espíritu siento que el asunto aún está temprano así que podríamos dejar el asunto o la cuenta abierta para sumar otros ¿y por qué los errores? bueno pues porque de los errores es que se aprenda amigos míos y eso puede servirle no solamente a ellos sino también a ti y a mí en nuestras vidas cotidianas pasan a ellos no solamente